Está llegando septiembre, y dije, septiembre, y ya huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre, para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.